¡Hola! ¿Qué más? Yo soy Ferchetech y el día de hoy te traigo 3 mejores pantallas de bloqueo para tu dispositivo Xiaomi para que la puedas aplicar con las mejores personalizaciones que sé que tú puedes hacer. Así que déjame decirte que el último tema de la pantalla de bloqueo se hizo viral en TikTok y sin duda alguna me parece sorprendente todas las animaciones y el modo de interactuar con ese tema. Así que sin más que decir, ¡comenzamos! Comenzamos con este primer tema bastante sobrio y que queda espectacular. Sin duda alguna con el fondo de pantalla que tú desees poner, si es que no puedes hacerlo el link estará acá abajo en la descripción, quedará de la mejor manera. Miren nomás esas ondas expansivas, además los segundos tienen animación y todo, todo, todo está trabajando correctamente bien. Además de que se parece muchísimo al tema que viene por defecto en Miui. Si es que deslizamos en la parte posterior, si es que reproducimos música, nos aparece el álbum y además aquí unos controles de música bastante, bastante interactivos. Como ustedes podrán ver, está funcionando todo a la perfección. Además de que pues si es que tocamos en esta parte de aquí, tendremos otras cosas más que podemos ir modificando. Incluso el nombre, el icono desde las configuraciones del tema y algunos widgets que realmente son de bastante utilidad. Sin duda alguna tu Xiaomi se verá increíble con este tema, así que vamos a descargarlo. Este tema se llama MTBA-IC, te escríbelo tal y como lo ves aquí, guíate por estas imágenes para encontrarlo y lo aplicas en la pantalla de bloqueo. Si es que quieres personalizarlo, te vas a personalizar tema, te vas a estilo de bloqueo, te vas a personalizar y aquí encontrarás todas las modificaciones que le puedes hacer. Vamos con la siguiente pantalla de bloqueo y miren nomás las animaciones con las que ya nos encontramos en este tema. Es bastante dinámico y sobre todo vamos a poder cambiar entre tres tipos de pantalla de bloqueo. Como ustedes ven, uno con bastantes widgets que son a la vez bastante funcionales. Ahí vemos el icono de WhatsApp, de Facebook. Si no, pues ponemos este un poco más sobrio, un poco más sencillo. Y si es que queremos irnos a lo extremo, nos encontramos aquí con una ruedita que pues ahí vamos seleccionando prácticamente cuál es la aplicación que nosotros queremos ingresar en este momento. Realmente esto se me hace un tanto difícil hasta aprenderlo para encontrar la aplicación que nosotros queramos, pero realmente se me hace bastante atractivo, sobre todo para sorprender a los que están a nuestro alrededor. Parece que tuviera un sistema operativo distinto, así que pues simplemente seleccionas cuál quieres, lo dejas ahí por ejemplo, luego vas a desbloquear tu dispositivo y ya se guarda automáticamente tu selección de lo que deseas tener en tu pantalla de bloqueo. Como ustedes ven, cambia de acuerdo a la pantalla de bloqueo que nosotros elijamos y pues incluso el wallpaper se va moviendo dependiendo el gesto del que hagamos. Incluso se muestran las notificaciones como ustedes estarán viendo. El tema se trataría de Dynamic LH, todos los temas los encuentras en la región de India, Argentina o México y pues una vez descargado lo aplicas en la pantalla de bloqueo. Bienvenidos a Furch Tech Premium, el único canal premium de Telegram que te ofrece los mejores wallpapers de la más alta calidad y sobre todo para cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un teléfono, incluso tu computadora. Así que si es que quieres personalizar tus gadgets al más alto nivel con los wallpapers que muestro en los videos y hay muchísimos otros más como estarás viendo las tomas, simplemente únete por un dólar al mes al lado del botón de suscribirte y podrás tener acceso a este grupo premium. Ya somos más de 100 en este grupo, así que únete. Y si te está gustando el contenido de este video, por favor déjame tu like que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Por último vamos con la pantalla de bloqueo que se hizo viral en TikTok y pues esta ya desde ya les digo que consume algo de recursos, así que no les recomiendo instalar en dispositivos de gama baja como son los Redmi 9, Redmi 10, ¿no? Porque esos son dispositivos gama de entrada que obviamente no tienen el mejor hardware. Si es que tienes un Redmi K40, un poco F3, dispositivos encaminados al gaming en general y al rendimiento árduo, pues puedes instalarlo sin problemas. Como ustedes ven las animaciones son muy suaves y se ven excelente en un dispositivo que tenga este potencial, ¿no? Y también estas animaciones se complementan con unos toques que podemos ir haciendo en la pantalla. Por ejemplo, podemos activar o desactivar el reloj y pues también podemos ir activando o desactivando la mirada del personaje que nos aparece aquí. Es decir, podemos poner un enojado. Hay distintas formas que realmente esto llama demasiado la atención. Muchos ya me estaban exigiendo que pues les diga el nombre, pero me he esperado hasta aquí para dárselos a todos ustedes y sobre todo para que lo complementen con otros temas. Si es que vamos a desbloquear, como ustedes ven, incluso aparece ahí una animación de desbloqueo. Si es que hacemos otros gestos como por ejemplo para abajo o cosas así como ustedes ven, ahí nos va haciendo distintas animaciones del tema. Y sobre todo a la hora de iniciar es la que más me gusta. Así que pues sin duda alguna uno de los mejores temas para personalizar al máximo y sobre todo para sorprender a aquellos que se creen demasiado por tener un iPhone. El tema se trataría de Astrox UI. Lo descargas, guíate por esta imagen que te aparece aquí. Simplemente lo descargas y lo aplicas en la pantalla de bloqueo o en todo lo que desees. Así que pues sin duda alguna una pantalla de bloqueo sorprendente. Y con todas las demás realmente no te vas a cansar nunca de tu dispositivo Xiaomi. Así que espero me des like, que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. ¡Suscríbete!